Un envenenamiento masivo en un hotel ubicado en Eureka Springs, en Arkansas, provoca que al menos 24 turistas terminen en una sala de urgencias, alguno de ellos en estado crítico. Los bomberos corrieron al lugar para atender la emergencia. La policía local informó que este fin de semana se registró un envenenamiento masivo en un centro vacacional que afectó a 24 personas, de las cuales 4 tuvieron que ser trasladadas en avión desde el hotel hasta el hospital. 10 personas más también tuvieron que ser hospitalizadas. Este sábado, ante las 7 de la mañana, el departamento de bomberos de Eureka Springs informó a una llamada de emergencia del centro vacacional Stonegate Lodge, informó el medio local KYTree. Al llegar al lugar, encontraron a dos docenas de turistas intoxicados. El envenenamiento masivo se debió a una fuga que filtró el monóxido de carbono en el hotel de Eureka Springs, lo que ocasionó que al menos 24 de los visitantes en el hotel se enfermaran. Las autoridades informaron que 10 turistas fueron hospitalizados y cuatro tuvieron que ser trasladados fuera del Stonegate Lodge en avión debido a su estado de gravedad.